Para ya dar inicio a nuestro programa, quiero dejar con ustedes a Andrea Hernández, gerente de desarrollo de negocios de la empresa Bonatti, que nos dará una reflexión de seguridad. Nos quedamos contigo, Andrea. Gracias, Bárbara. Buenos días a todos, a todos los presentes en la 34ª Convención de Obras de Infraestructura Pública. Antes que nada, mis agradecimientos por invitarme a participar. Voy a llevar a cabo la reflexión de seguridad hoy. Primero que todo, saludo al Ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, Presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Antonio Razzuris, y al Presidente del Comité de Obras de Infraestructura Pública, Cristóbal Poy. Voy a compartir con ustedes la presentación que tengo preparada para hoy. Como les comentaba, tengo que hacer la presentación, voy a presentar la presentación de seguridad, la reflexión de seguridad, y para eso voy a partir por hablar sobre la palabra seguridad. Y esta vez voy a hablar por los opuestos, por lo más básico, que son los antónimos de la palabra seguridad. Intranquilidad, incertidumbre, vulnerabilidad, inseguridad y miedo. Todos estos sentimientos no tengo ninguna duda que más de alguna vez los hemos sentido con mayor o menor frecuencia o con mayor o con menor profundidad. Pero quien podría decir hoy que después de todo lo que hemos vivido en la era COVID, no nos hemos sensibilizado aún más con estos sentimientos. Todas estas emociones que si se trataran de nuestra familia, tienen otro peso. El miedo a que alguien se contagie o muera. La incertidumbre inicial de cómo protegerlos. Lo vulnerable que de un minuto a otro somos frente a una enfermedad que no conocíamos. La inseguridad que nos produce el no poder retomar nuestra vida normal. Y sobre todo el miedo a que esta pesadilla no termine. Como vemos, todas estas emociones son exactamente el contrario de la palabra seguridad. Que es de lo que queremos reflexionar hoy. ¿Quién de nosotros no valora más que antes y que nunca el significado de la palabra seguridad? Pero ¿cuántos de nosotros hemos reflexionado sobre esto? Y por sobre todo, las implicancias que fuera de nuestro círculo familiar, esta palabra tiene. La mayoría de los presentes tenemos una situación de vida que en comparación con la gran mayoría es más que privilegiada. Así que la palabra seguridad es más bien algo que damos por descontado. Es por esto que somos los que más responsabilidad tenemos respecto de los que están a nuestro alrededor. No me refiero a las personas con las que me cruzo en el supermercado o en el ascensor. Yo me refiero a nuestros colaboradores. Y esta reflexión apunta a ellos. Porque es muy probable que ellos, antes del COVID, sí hayan experimentado intranquilidad. Si es que no les alcanza el sueldo para pagar sus gastos. O si los costos de la enfermedad o si no les alcanza para pagar los costos de la enfermedad de un hijo, por ejemplo. Inceptidumbre. Si es que al término de una obra o un proyecto no sabe si van a seguir teniendo trabajo. Vulnerabilidad. Cuando tienen un trabajo que no le dan las garantías. No en medidas de seguridad, sino que de calidad. Y que si pudiesen elegir, no elegirían. Inseguridad en sus trayectos al trabajo, por ejemplo. Porque no solo tienen que lidiar con un sistema de transporte poco eficiente. Sino que además con la delincuencia, que es una realidad diaria. Y el miedo a que no puedan quejarse. Porque eso les puede costar la pena. Ahora que hemos experimentado más de cerca estos sentimientos. O emociones que son el contrario de la seguridad. ¿Qué vamos a hacer? Predicar con el ejemplo no es más una opción. No basta con hablar de seguridad. No tenemos únicamente la responsabilidad de crear protocolos de seguridad dentro de nuestra empresa. Con eso no alcanza. Tenemos que asegurarnos que se cumplan. Tenemos la obligación de ser el ejemplo. No es suficiente con hablar de seguridad desde nuestras oficinas. Son nuestras conductas las que hablan de nosotros. Mi abuela decía, serás conocido por tus actos y no por tus palabras. ¿Y cómo estamos por casa? Entonces, ¿cómo vamos a interpretar las cifras de accidentabilidad que vemos constantemente en las reuniones? ¿Qué va a cambiar en nosotros? Vamos a recordar entonces las emociones que hemos experimentado este año y medio y vamos a ser más empáticos. Porque hemos aprendido cómo se viven en realidad más de cerca. Hay harta tarea por delante. Esto no es un problema ético ni moral. Es simplemente cómo vamos a seguir. ¿Qué vamos a hacer para que algo cambie? Para que la seguridad se transforme en un valor empresa y que deje de ser una cifra empresa. Los invito a reflexionar y a recordar que la seguridad comienza desde nosotros. Y sus resultados son el efecto de lo que nos propongamos como líderes. Pero más fundamentalmente como personas. No podemos liderar procesos si no creemos en ellos. Si no creemos que son necesarios. Es imposible contagiar a los demás sin convicción. Los invito a repensar sobre el valor de la seguridad. Sobre la responsabilidad de tomar decisiones correctas. Porque si bien no podemos cambiar una conducta riesgosa. Sí podemos cambiar nuestra actitud al respecto. Y sobre todo crear conciencia de que hay que tener conciencia. Y eso sí depende de nosotros. Muchas gracias presidente.